Bienvenidos a las mega cagadas, estaba mirándose el micrófono, estaba puesto, si está puesto, se me escucha, lo sé que se me escucha y me estáis viendo ahora mismo en este vídeo de introducción antes del directo que vamos a hacer en el canal de la descripción. Ahí está, ya lo sabéis, la información para que podáis llegar directamente a vernos en directo con las mega cagadas. No, no, espero que os, es que perdón, me estoy riendo porque es que, bueno, en fin, espero que os guste la miniatura, es un poco así, pero sí, chicos, mega cagadas, chicos, porque seguro que van a haber mega cagadas, y más jugando algunas campañas en experto, ya lo saben, hay unas cagadas que son terribles y que están muy divertidas, la verdad que sí, la verdad es que al final nos estamos divirtiendo muchísimo, tal como lo estamos haciendo, jugando Mega Let's For Death, porque ya sabéis que aquí jugamos Mega Let's For Death, hasta 10 jugadores ahí, a tope de power. Y, ¿qué os puedo decir? Que comenzamos ya en la descripción del canal, pero antes, sí quiero daros la información de que ya hay filtradas cosas de las nuevas GTX NVIDIA, que os dije que el día 20 es la presentación y que de una imagen subida de la nueva 1180. Ya empiezan a haber cositas por ahí, ya están a punto, ya salen, ya están aquí esas nuevas tarjetas que ninguno, yo por lo menos, no, ninguno no, que yo no voy a poder acceder a ellas, pero bueno, están ahí y el que pueda de vosotros, pues, que la disfrute, pero yo os lo comiento, os lo informo. Chicos, es que me estoy riendo. ¡Mega cagadas! ¡Nos vamos! Tengo muchas ganas de jugar, estamos, bueno, es viernes, es el fin de semana, pero además de vacaciones llevo un descontrol total de horarios, ya lo saben, pero son mis 12 de la noche 43 minutos lo que tarda en subir esto. Y empezar el directo antes de 10 minutos, estamos en vivo, ahí, en la descripción. ¡Nos vemos ahora! ¡Mega cagadas! ¡Miren! ¡De la cadena! ¡Que nos vamos! ¡Traigan algo de comer! No, hay que comer, no, solamente hay que... Ya, no digo nada más. Hasta ahora.